¿Qué es lo que la hace tan especial? Que siempre llegaban al final del curso con materia pendiente y que nunca se ocupaban de esa última parte de nuestra historia biológica que es la que protagonizamos ya, como sapiens sapiens, como lo mismo que somos ahora. En los últimos 100.000 años, que son los años clave y esos años más descuidados de la historia biológica de los sapiens, y cómo logramos hacernos una especie absolutamente cosmopolita, colonizar todos los medios posibles, colonizar todas las tierras emergidas. Creo que es algo que se verá en los vídeos. ¿A quién está dirigida esta asignatura? Siempre pienso en los estudiantes de Humanidades. Para que los estudiantes que tienen inquietud por la prehistoria y por la historia tengan algunos recursos más sobre el conocimiento de nosotros como grupo biológico. Una cosa siempre interesante de tus asignaturas es que fomenta el debate en clase. Sí, se ha fomentado regularmente el debate porque siempre había una parte similar destinada a contestarse a una serie de preguntas que podían haber surgido de todos los temas tratados durante la semana. Y bueno, pues era interesante poder escuchar a los estudiantes. La asignatura tal y como la concebiste parece estar muy bien estructurada. Se ve claramente que pasa por diferentes aspectos de la biología humana, de la historia biológica de los seres humanos, los diferentes continentes, para llegar a unos objetivos más amplios. ¿Cuáles eran tus objetivos al diseñar esta asignatura? Bueno, pues la idea es contextualizar en nuestra sociedad el conocimiento que los antropólogos hemos ido aportando sobre nuestra propia historia. Muchas veces las interpretaciones no acertables pues fueron tomadas demasiado al pie de la letra y es que fueron trasladadas a la sociedad y al sistema político y además puestas en práctica. O sea, se ejerció con determinadas cuestiones que partían de conocimientos biológicos. Y esa era la parte que a mí me interesaba. Pero una de las cosas bonitas de la asignatura de diversidad biológica de los grupos humanos es que como tiene una parte de reflexión y de autocrítica, también un componente muy importante de autocrítica sobre la acción. Y yo creo que eso es algo que ayuda a desarrollar esa capacidad de ser crítico, de autocrítico, de qué es la ciencia o cómo debería actuar. No, evidentemente aquí todos somos gente de nuestra época, no podemos desligar el pensamiento de ningún personaje que haya tenido relevancia en todo el mundo de estos estudios sin contextualizarle en su momento histórico. Si ahora mismo tuvieras que convencer a un posible alumno que estuviera aquí, ¿cómo venderías tu asignatura? Que esta asignatura podría ser interesante para cualquier biolo y es que sería muy importante para cualquiera que tuviera interés en los humanos, en sí mismo. Yo diría que entre todos aquellos de humanidades, para los psicólogos sobre todo, también diría que esto está destinado a los aficionados. Es decir, a esa gente que no necesita un resultado inmediato, sino que lo que quiere es disfrutarlos. Entonces, simplemente, antropología para aficionados, historia biológica de los humanos para aficionados. Igual ese sería el mejor lema. Pero lo que yo jamás me imaginé es que durante esas clases iba a haber alguien con la buena voluntad de mi colega Álvaro que iba a querer guardar para el futuro el contenido que se introducía en esas clases.